Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy te vamos a enseñar cómo activar el botón de seguir en tu cuenta de Facebook. Si no quieres que te envíen solicitud o te agreguen en Facebook, así que te vamos a enseñar para que así puedas activar esta opción en tu cuenta de Facebook y así tener muchos seguidores. Cómo activar el botón de seguir en nuestra cuenta de Facebook o en nuestro perfil de Facebook, así que te vamos a enseñar para que puedas tener el botón de seguir. Como sería en este caso, ustedes verán que tenemos el botón de seguir en nuestra cuenta de Facebook. Si ustedes lo están viendo, acá tenemos. En este caso, bueno, lo tenemos, la mayoría, si no lo tenemos activado, estaría saliendo esta opción que sería agregar o enviar solicitud. Entonces, para cambiar de agregar a lo que sería seguir, entonces para ello te voy a enseñar cómo hacerlo para que puedas activar esta opción. Así que vamos a nuestro perfil de Facebook. Para ello vamos a entrar a nuestro Facebook. Una vez estando acá, bueno, en este caso vamos a ver, vamos a ver mi perfil de Facebook. Estando adentro de acá, como ustedes verán, vamos a ir acá a los tres puntitos que tenemos al costado donde dice agregar historia, haces clic. Y una vez estando acá, vamos a seleccionar la opción ver cómo haces clic nuevamente. Esperemos que cargue. Como sería en este caso, se estaría viendo en nuestro perfil de Facebook, que sería agregar. Entonces para ello te estarían enviando muchas solicitudes y las personas te podrán agregar en Facebook. Entonces para cambiar esta opción, para activar lo que sería el botón de seguir, entonces para ello vamos a salir de acá. Estando adentro de nuestra cuenta de Facebook, para ello vamos a seleccionar lo que serían las tres rayas en la parte derecha de la pantalla. Una vez estando adentro de acá, para ello vamos a seleccionar configuraciones y privacidad. Haces clic. Estando adentro de acá, seleccionamos lo que sería accesos directos de privacidad. Vamos a darle clic nuevamente. Seleccionamos. Una vez estando acá, para ello vamos a seleccionar, cuando dice ver más opciones de privacidad, haces clic. Esperemos un momento que cargue estas opciones. Bueno, vamos a volver nuevamente a entrar. Una vez que estamos dentro de acá, para ello vamos a buscar la opción, que sería, ¿quién puede enviarte solicitud de amistad? O sea, en este caso, ¿quién puede enviarte solicitud de amistad? Para ello vamos a darle clic a donde dice esta opción de acá. Una vez dentro de acá, si está activado todos, para ello vamos a activarlo, lo que sería amigos de amigos. Seleccionamos esta opción. Una vez que hemos activado esto, vamos a salir de acá. Retrocedemos a nuestro perfil de Facebook. Una vez estando acá dentro de nuestro perfil de Facebook, para ello vamos a darle clic a nuestro perfil. Estando acá, vamos a seleccionar las tres rayitas, o los tres puntitos en este caso, seleccionamos los tres puntitos. Estando acá, vamos a seleccionar ver cómo. Y como ustedes verán, acá estaría saliendo lo que sería seguir. Y así estaríamos activando el botón de seguir en nuestra cuenta de Facebook. Cualquier persona que entre a ver tu perfil, ya no te estaría mandando solicitud. En todo caso, te estaría siguiendo en tu cuenta de Facebook. Así de fácil puedes activar el botón de seguir en tu cuenta de Facebook. Espero que este video les haya servido. No olviden suscribirse, comentarnos y dejar su like. ¡Gracias!